Bienvenidos al encuentro de Otro Cartago, hoy con una emisión más improvisada, más de entrecasa, también porque tiene mucho que ver con quienes día a día nos acompañan, día a día, semana a semana en realidad, porque es el encuentro cada siete lunas para ver la isla de Cartago. Lo cierto es que hoy le pedimos a dos de nuestros compañeros más queridos dentro de lo que es la estructura de Cartago, que están presentes desde que arrancamos en esta etapa con este estudio y con esta búsqueda de profundizar un poco más la calidad de la imagen y la búsqueda de otra mirada técnica para poder soportar mejor los contenidos. Estoy hablando de nuestro director, Matías Esteves, y también de Mariano González, quien ofició de sonidista e incluso también ayudándonos mucho en la cuestión de las cámaras. Y nos sentamos a hablar los tres porque la búsqueda es presentarles en dos partes este tremendo material, el primer material de cuatro documentales que se han llamado Neuquén, Río Impetuoso, y esta primera parte que es la hidrofractura, que hoy vamos a presentar en Cartago la primera parte. Ya aclaro esto porque ya la semana que viene cerramos con la exhibición del material completo. La verdad que nos da para presentarlo en dos veces porque es un trabajo muy rico con mucho material. Pero para meternos más en ese tema los invitamos a Mariano y a Matías que nos acompañen. También un poco como para hablar de cómo se forjó todo esto y de dónde viene la idea. Así que Mati, Mariano, muchas gracias por prestarse y estar de este lado esta vez. Pero un poco la idea, Matías, que nos cuentes, después de la experiencia de Trasumantes, cómo llegamos a este Neuquén, Río Impetuoso. Bueno, Neuquén, Río Impetuoso surge justamente a partir de Trasumantes, como lo dijiste vos. A ver, principios del año pasado, bueno, vamos a hablar del 2012, no, del 2011. A principios del 2011 me llama la gente de España de la ONG Sotermun, que es una ONG de la Unión Sindical Obrera de España, que es una de las cinco centrales de trabajadores que hay en España, que son los que habían financiado la edición de Trasumantes. Para decirme que el Principado de Asturias, que era quien había puesto efectivamente el dinero, ellos hicieron como la gestión, más que nada, nos ofrecía un monto de dinero para otro proyecto, porque, bueno, habían quedado muy conformes con el proyecto anterior y, bueno, se podía hacer ese proyecto. Enseguida, bueno, esto fue ponerle un miércoles y tenía que presentar el proyecto el viernes. Así que, bueno, me junté con gente de la CTA, con Julio Fuentes en un momento, con el vasco Urreta Vizcaya. En ese momento estaba arrancando el canal TVC, entonces armamos un proyecto para televisión, que era un proyecto en un principio de cinco documentales para televisión. No era tanto el dinero, pero contábamos con la estructura del canal y pensamos que podíamos armarlo sin problemas. Presentamos este proyecto, Neuquén Río Impetuoso. En ese momento no tenía ese nombre, el nombre surgió después, pero la idea era documentales sobre problemáticas sociales de Neuquén. Bueno, estuvimos todos de acuerdo en encararlo y mandamos el proyecto, llegó bien, entró y lo aprobaron. Pasó todo el 2011, sin muchas noticias, sobre fines del 2011 me llaman de España para decir que, bueno, que había sido aprobado, que ya estaban gestionando el dinero. Se tomaron su tiempo. Se tomaron su tiempo. Y, bueno, época donde ya, digamos, la crisis en Europa se empezaba a sentir también, fines del 2011. Entonces, bueno, decían que no se sabía si iban a llegar a enviar el dinero, pero la cuestión es que en marzo del 2012 logran enviar no todo el dinero, pero una parte, digamos, que hubo un recorte. Un recorte. Ya estaba Rajoy. Como suele suceder en España, digamos, ¿no? Se recorta la... Sí, sí, sí. Había, en realidad, bueno, ya había asumido Rajoy. Entonces ya empezaron los recortes a todo lo que era ayudas internacionales y un montón de cosas que España... Pero, digamos, marzo del 2012 es el puntapié. Es el puntapié, sí, sí. Ahí, en realidad, bueno, yo después me enteré que prácticamente fue el último dinero que pudieron sacar, enviar de España, que tampoco era mucho, digamos. Estábamos hablando de unos 30.000 pesos, pongámoslo, más o menos. Claro, para hacer cuatro documentales. Para hacer cuatro documentales. No era que... Fue una cosa hollywoodense, digamos. Pero, bueno, así lograron mandar ese dinero y, bueno, empezamos a trabajar más efectivamente. Ya igual habíamos hecho algunas aproximaciones. Y, bueno, empezamos. En realidad, el origen del primero de los documentales... Bueno, vamos a aclarar más o menos en qué consiste todo el proyecto, ¿no? Neuquén, Río Impetuoso, son cuatro documentales. Habíamos elegido el tema del petróleo en Neuquén, el tema de la minería, el tema de los migrantes en un principio, pero después ese documental se cayó. Criminalización de la protesta social. Y, bueno, ahí más o menos la idea era cerrar como una tierra de mucha conflictividad. Neuquén es una tierra donde la sociedad permanentemente se enfrenta con los grupos de poder. Es como... Un Río Impetuoso. Un Río Impetuoso. El título del proyecto surge de una frase de Bertolt Brecht que es... Llaman... ¿Cómo es? Llaman... Al Río Impetuoso lo llaman violento, pero nadie llama violento a las orillas que lo comprimen. Y a mí se me vino a la cabeza un poco lo que es... Bueno, lo que quiso, me imagino, decir Bertolt Brecht es que es el tema este de... Bueno, Neuquén, a ponerle a los sindicalistas, a Sanón, a los que reclaman, los llaman violentos y los titlan de violentos. De hecho ha habido campañas contra ATE, por ejemplo, en la época del sovichismo muy fuertes, de que estos son los violentos y hoy día pasa lo mismo. O sea, Zapag y... Los saboteadores. Claro, sí, sí. Son los violentos. Los violentos son estos, los que prenden gomas. Ahora, los gobernantes que roban, que saquean a la provincia y las grandes empresas, las petroleras que saquean y las mineras que saquean y que reprimen al pueblo cuando sale a reclamar, no. Entonces, un poco es... Esa es la metáfora. Mariano, y contame cómo te vas sumando, más allá del trabajo que haces todo el tiempo como sonidista y también como camarógrafo y casi productor audiovisual, cómo te metés en el proyecto en el cual obviamente hoy sos una parte fundamental, ¿no? Que es la preparación de la música y de los climas dentro de un tema tan delicado como es mostrar un pueblo originario sufriendo. Y bueno, yo me sumo en principio por esta relación que se genera a través de ser parte del staff del canal. Ahí cuando Matías me convoca un poco para hacerme cargo de la parte del audio, también me plantea la inquietud de hacer la música y de meterme un poco más en la parte musical. O sea, aportar desde lo artístico al proyecto y bueno, ahí es donde yo convoco a un compañero mío de música, de banda, que es Lisandro Parada y con él nos pusimos un poco a la... así, a la carga de hacer la parte de la composición musical. Y después, bueno, a mí también me tocó el trabajo de edición fino, toda la cuestión técnica, que es lo que yo realizo acá día a día. Pero bueno, en sí mi aporte fue más que nada desde lo artístico a la cuestión musical y de por ahí intentar volcar lo que se veía visualmente en música como para acompañar esos climas, esos relatos. Ves toda la película y vas anotando, vas por tramos. Claro, nosotros lo que hicimos fue ver el documental, ver qué temáticas, qué climas, qué sensaciones se creaban a través de los relatos que estaban en el documental, que algunos eran más técnicos y otros eran un poco más emotivos y más fuertes. Entonces, por ahí, a través de eso, ir viendo qué diferentes canciones y con qué perfil de música las podía acompañar de la mejor manera y que aportara lo mejor posible al relato. ¿Tenías otra experiencia? No, no en música para un documental ni para televisión, que eso también fue lo que por ahí nos motivó a mí y a Lisandro a decir, uy, está bueno el proyecto porque era algo distinto. Nosotros estábamos acostumbrados a la música tradicional, a hacer música como para un disco, ese tipo de composiciones. Y ahora era como distinto, era aportar a un relato ya construido y la verdad que estuvo bueno y más que nada por la temática que se toca y que la verdad que es importante la difusión. Así que estábamos recontra conformes y contentos de poder haber participado. Ahí le pregunto a Juanse, ¿tengo algo de tiempo para hacer una pregunta más o nos mandamos? Ah, buenísimo. Mirá, Mati, vamos a presentar la primera parte hoy del documental, pero quería una impresión sobre lo que te ha quedado de este primer trabajo, que justo en un momento en el cual en Cinco Saltos se había declarado Ciudad Libre del Fracking, el primer municipio que se declara. Y por otro lado, el apretón de manos entre Gaslucci y el presidente Chevron hablando de que la hidrofractura es el futuro. Lo que se viene, la extracción, el J-Law, qué mirada, un pequeño título y ya nos metemos con el documental. Sí, sí, o Zapag defendiendo a Chevron cuando Correa en Ecuador le hace las grandes denuncias de contaminación y fallo que gana en Estados Unidos y acá salen a defenderlo como si fueran los gerentes de las petroleras. Bueno, un poco lo de Cinco Saltos es un reflejo en realidad de que no es una cuestión mía, personal, lo de este documental. Hay todo un movimiento de gente que por ahí no está del todo articulado, que está en contra de esto. El planteo de la película, sobre todo en un tema tan delicado como es el petróleo, que tiene que ver en un 90% con la energía del país, pasa por cómo se ha hecho la extracción de petróleo y gas durante todos estos años, sin controles del Estado, con contaminación, con altos niveles de contaminación en las personas, comunidades mapuches que tienen problemas serios de salud, o se están muriendo o los animales se les enferman o se les mueren. Y ahora viene esto del no convencional, como la salvación del país, pero, digamos, con un Estado que no solo no controla, sino que es socio de las empresas, con lo cual garantizan el no control, porque, digamos, cuanto más gane la petrolera, más gana la provincia y si yo le pongo multas a la provincia por contaminación, eso va a ser en detrimento de las regalías que después me vayan a entrar. Y esto es una cosa muy macabra que hace que el Estado le dé vía libre a las grandes empresas. Y, bueno, futuro muy incierto, digamos, el shale oil, el shale gas, el fracking, es como la minería a cielo abierto. O sea, se usan cantidades industriales de químicos cancerígenos que se inyectan en la tierra, que pueden contaminar napas, que pueden contaminar los ríos, que pueden contaminar el aire. Sí, está prohibido. En el lugar donde está, en la política de Estado, está prohibido la hidrofractura. Sí, 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 en Francia, en Bulgaria. Bueno, es un poco el planteo que hace. Es muy riesgoso. O sea, es como la mega minería. Es muy riesgoso. Lo más normal, sobre todo en países como el nuestro, donde el Estado no ejerce ningún control, es que esto termine en grandes problemas de contaminación. ¿Tiene sentido? ¿Vale la pena? ¿Hay que dejar que siga, que esto siga para adelante? No. Bueno, yo creo que hay que frenar este tema y replantear, ¿viste? No se puede dejar sin ningún control, como se está haciendo hasta ahora, que esto siga para adelante, porque, como dice la gente del Observatorio Petrolero Sur, termina siendo Neuquén una zona de sacrificio, o sea, que se mueran todos, no pasa nada, pero bueno, sirve para dar de energía al resto del país y seguir con este, llamemos entre comillas, desarrollo. Nosotros con esas impresiones del director, Matías Esteves, arrancamos precisamente después de este corte con la primera parte del documental Hidrofractura. Gracias por ver el video.